En el entorno del Llanucura, muy cerca de la capital canguesa, se ubica el centro neurálgico de las actividades del Club de Tiro Olímpico Cangazonís. Se trata de un campo de tiro que cuenta con nueve puestos desde donde se dispara unas dianas situadas a varias distancias, en función de las armas que empleen los tiradores. La mayoría de los que practican aquí es con carabina de 22, distancia de 100 metros normalmente, que también hay a 50 metros, pero aquí como tenemos 100 metros, lo que más practicamos es a 100 metros. Y después con pistola de 22 también tenemos competiciones a 25 metros. Y con fusil. Quienes utilizan la pistola disparan de pie y a pulso. Los tiradores que optan por las armas largas lo hacen tendidos con la carabina o el fusil apoyados. La actividad es diaria por parte de tiradores habituales. El Club Cangués cuenta con un buen número de socios. Sí, este año somos 111 socios con la licencia federativa aquí. Que siempre puede variar de un año a otro socios que se dan de baja, otros que se dan de alta, pero más o menos sobre 100 socios solemos ser más o menos. Las instalaciones han ido mejorando en estos años, dotándose de un local social anexo a un campo de tiro en el que han iniciado obras de insonorización. El proyecto que tenemos es aquí poner unas mamparas como las de las carreteras del ruido, poner mamparas para que el público no tenga problemas con los disparos y aislar el público de los tiradores. Pero la gran aspiración pasa por el suministro eléctrico, que hasta ahora no han podido asumir por el coste que supone la obra y que supondría una gran mejora. Si tuviéramos luz, pues ya se podrían poner luces donde las dianas, se podrían poner blancos electrónicos, que también es un detalle importante para competir con otros clubs. Tener el bar disponible con nevera, con una cafetera, por si faltan un café. Para muchas cosas la luz es indispensable, pero poco a poco. Aún así, y a la vista de los muchos diplomas que tienen colgados en el local social, lo cierto es que el club de tiro olímpico Cangas de Unís ha conseguido importantes éxitos deportivos. Ya el año pasado y este año más todavía tenemos varios campeonatos de España en varias modalidades, que se ganaron en Barcelona y en Granada. La concentración resulta fundamental para unos deportistas muy rigurosos a la hora de manejar las armas, cuidadosos con la seguridad y que disfrutan de su deporte favorito. Nosotros vamos mejorando día a día. Yo vengo a competir conmigo a ver si puedo mejorar cada día un poco y voy a base de hablar con los socios más antiguos preguntando cosas y cada vez voy un poco mejor. Lo importante es también que pasas aquí un buen día con amigos y como deporte, concentración está muy bien. Yo llevo poco tiempo, siempre fue una disciplina que me gustó y bueno, viniendo de Cabrales, este es el club que tengo más cercano y encima es uno de los más reputados que hay en mucho territorio alrededor. Tras 12 años de trayectoria, poner en marcha una escuela deportiva para generar cantera y sumar nuevos socios es otro de los proyectos de futuro que tienen en el club de tiro olímpico Cangas de Unís.